¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes aunque también Don Cheto que según antes me apoyaba que ahora anda según que defendiendo a un Pepe que no sé qué Don Cheto me dijo ¿me dejaste seguir de Instagram? claro que lo dejé seguir yo no sigo a personas que nomás se burlan de la gente yo no sigo a personas que quieren hacer menos a agentes nada más porque tienen poder aquí todos somos igual y el día que ya no estemos en este mundo todos nos vamos a ir para donde mismo así que tengas poder o no tengas poder vales lo mismo que cualquier persona no porque trabajes con Don Pepe y todos seis y me apoyó un tiempo pero ahora que salimos mal ahí con Don Pepe ya me empezó a tirar que la perfume de Dulce que está pegando que porque muchos se burlan de ella como quiera que usted le quiera hacer pero la canción está pegando y está pegando por mí porque yo la hice pegar y está pegando porque está pegando y se respeta y no ocupé a Don Pepe Garza ni a ninguna empresa ni a ninguna compañía para hacer pegar el corrido así merito aunque le duela a Don Cheto aunque le duela a todos la canción está pegando y hay que aceptarlo y se tiene que aceptar porque el que no lo acepta siempre vivirá engañado en su mente así es la cosa y le mando muchos saludos y que sigan hablando de su padre José Torres aunque les duela el alma y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto